Ni los millones de metros cúbicos de agua, ni los más de 3.000 kilowatts de energía que lucirá Ralco los convence. Hablamos de una empresa transnacional que es propietaria del 67% de todas las aguas de Chile. Estamos en un estado de derecho en el cual, de repente, a los mapuches se les acusa de terroristas. ¿Qué pretende él? ¿Es terminar con nuestro pueblo? ¡Apaga y vámonos! ¡Porvive! ¡Gracias! Gracias por ver el video.